Bien, damas y caballeros, continuamos informando aquí en Canal 3, Artigas Televisión. Presenta, Pronto Plas, ¿estás para más? Bueno, llegó el gran día, ¿no? Hoy, alumnos, docentes y autoridades de la educación secundaria realizaron la tercera edición de La Redota, la representación teatral de uno de los sitios centrales del año 1811, más conocido como el Éxodo del Pueblo Oriental. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes, compartir con el pueblo de Artigas, este departamento que lleva el nombre del general, y hoy estamos aquí acompañando La Redota y representando a María Segovia. María Segovia fue una de las tres mujeres que acompañaron al general en La Redota. Vamos a estar participando de este evento maravilloso, felicitamos a los organizadores, es un sentimiento, es un sentimiento de patria, de pueblo, que fue creado allí en ese momento histórico para el pueblo oriental. Es el único que se realiza en todo el país, ¿no? Es verdad, y ayer precisamente se designó, esto fue declarado de interés por el Codicen, por lo tanto todos pueden participar, esto va a quedar ya declarado de interés educativo, este Día de la Educación en Artigas. ¿Esto qué significa para los alumnos participar de lo que es esta representación del Éxodo? Yo celebro la organización de esto y el hecho de ir transmitiendo a las nuevas generaciones los valores de aquel gran líder del pueblo oriental y de todo el pueblo oriental que lo siguió. Por lo tanto, lo que significa es que allí se van gestando esos valores de esa revolución, revolución de esa propuesta de país que ya lo hizo Artigas y que hoy perdura en nuestros estudiantes, en nuestros orientales. ¿Tenemos instituciones del interior también? Sí, cómo no, está Baltasar Brun, está Yacaré, está Tomás Benzoro, que los están acompañando. ¿Cómo finaliza la actividad de hoy? Con mucha actividad artística ya, en una gran confraternización. Bien, seguimos. Vecinos del Centro Poblado Pintadito se reúnen y organizan una asamblea extraordinaria para pedir elecciones de manera urgente en busca de devolver la comisión de vecinos a los protagonistas. Bueno, acá estamos con pocos vecinos, prácticamente nadie, pero es para invitar para mañana a las 18 en este mismo lugar donde vamos a tener una asamblea y donde se va a decidir si se llama elecciones ya o qué hacemos. Pero vamos, lo que quieren los vecinos es que haya elecciones y que se presenten todos, todos tienen derecho a participar. Acá estoy con Cecilia La Rosa, con la Tati, con Elisa y un vecino acá, Américo, que también quiere expresarse el respeto al barrio. Esto estamos hablando de la comisión de vecinos que hoy pasó a ser una dictadura. La verdad que sí, porque si ya pasó cinco meses y nada y que no van a llamar a elecciones, creemos que los demás tienen derecho a participar para ver qué pasa. Las declaraciones de ellos son que no van a llamar a elecciones, no van a entregar la comisión. Bueno, nosotros, la idea que tenemos, mañana vamos a confirmarla bien con los demás vecinos, es llamar a elecciones, porque no nos va nada de que exista otra comisión. Nosotros vamos a trabajar y a gestionar como se debe para que las cosas se hagan, porque así como está el barrio, no, está desecho y está de rehén el barrio. Tamba, sabemos que después de este paso lo único que queda es la denuncia del MEC. ¿La han pensado? Sí, la hemos pensado, ¿no? Sería lo correcto. Pero también hemos pensado que puede haber tres, cuatro comisiones acá, porque siendo para el bien del barrio, puede haber así que no nos interesa. Y además no hacen nada que les sirva al barrio. Esas piletas, hace años que venimos peleando mucha gente, no solo yo, un montón de gente. Lo del liceo también fue el barrio, las cosas que se consiguieron acá fue el barrio. No fue Nerotamba, ni Cecilia, ni La Tati, ni Don Américo, ni Elisa. Fuimos todos que siempre estuvimos juntos. Y es eso lo que perdimos. Perdimos la unidad. Y nos creemos que somos el rey de todo, pero no es así. Acá hay que trabajar unidos para que las cosas marchen bien. ¿La comisión no ha llamado a diálogo tampoco? ¿No han podido comunicarse con ellos, mantener una reunión pacífica para resolver el tema? No, para nada. Ni asamblea, que no tienen que llamarnos a nosotros. Tienen que llamar a los vecinos para que haya una asamblea y que los vecinos definan, son los vecinos los que definen todo. Es así. Y en el tema político, dejarlo de lado. Acá hay que pensar que dentro de la comunidad hay blancos, colorados, fronteamplistas, amarillos, verdes, de Nacional y de Peñarol. Acá tiene que dejar de lado eso y pensar en la gente. Y con ollas populares, yo no creo que eso sirva para algo. Acá hay que pensar grande, arreglar el barrio, dejarlo pulidito. Pero, ¿qué se va a conseguir así, de esa manera que actúan? Tamba, esto está mal desde que Castillo se fue y entregó la comisión de vecinos para estas ciertas personas que no fueron electas, que ni siquiera hacían parte de la comisión. La verdad que sí, fue así. Fue así, una equivocación grande, ¿no? Y ahí están, con los libros y con todo. Pero mañana, los verdaderos dueños del barrio, que son los vecinos y las vecinas, van a definir. Mañana, los vecinos que vengan, mañana, aunque sea 10 vecinos, 100 o 1000 igual, van a definir qué hacemos. Bien, damas y caballeros, conocemos ahora, por supuesto, los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos más relevantes de este viernes, zona operacional 1, seccional 1, solicitud de localización. A instancia de familiares, se solicita la colaboración de la población en general para localizar al señor Aramis Coutoluna, de 77 años de edad. El mismo salió del hogar donde reside el día lunes, 16 de lo corrientes en horas de la madrugada, y hasta la fecha no fue localizado. Cuando se ausentó, vestía camisa a cuadros rojas y un pantalón gris. Por información, es comunicarse con cualquiera de las seccionales policiales o sus dependencias. Seccional 1, hurto en el interior de vehículo. Hurtaron una bomba de vacío, marca Valwe, un MAP tipo soplete tanque amarillo, un taladro atornillador con maletín negro y llaves de boca, desde el interior de un automóvil que permaneció estacionado en el predio de una finca ubicada en calle Bella Unión. No fueron constatados daños en el vehículo. Seccional 12, Colonia Rivera, hurto. Desde un galpón existente, en un predio ubicado en el kilómetro 117 de Ruta 30, en ausencia de sus moradores, hurtaron implementos para montar. Policía Científica trabajó en el lugar. Oficina de Ayudantía, reunión con la Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural. Se realizó ayer, en el despacho del señor Jefe de Policía de Artigas, la tercera reunión del año con la Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural, presidida por el señor Director de Coordinación Ejecutiva, Comisario Mayor Sergio Martínez, con la presencia de integrantes de la mencionada comisión, el encargado de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, y el ayudante del señor Jefe de Policía, tratando temas de interés para la población. Bien, vamos a hacer una pausa, mejor, vamos a continuación porque nos vamos al deporte primero. San Eugenio y Uruguay se miden en el camping este sábado a las 16.30 horas. Uruguay busca seguir en la pelea por el título de campeón y cerrar varias bocas. Garzón y Pirata se enfrentan el domingo en el Matías González a partir de las 16.30 horas. Pirata va en busca de la liguilla y para eso debe ir por los tres puntos ante Garzón. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en instantes. Presentó Pronto Plus. ¿Estás para más? Garzón y Pirata. Esp CIA. Cuéguo. Anenteanyka. Areló пыт Eis why 만난 고cas que menjadi perqué.